El 5, Chef Menture que está en el segundo. En el tercero, Sir Vidalot. En el cuarto, King Alfredo. En el quinto, aparece Impetus Sol y continúa en Paradise. En el último lugar, del primero al último, hay uno, son nueve cuerpos, 48-4. El parcial para la media milla se defiende en la punta. Boys of Now sigue la presión de Chef Menture. Se acerca, King Alfredo por segunda línea. Ataca también por la parte de este re Impetus Sol. Allá tiene problemas el jinete de Sir Vidalot. Queda en el quinto lugar y continúa en Paradise. En el último puesto, van al giro de la última curva. Boys of Now y Chef Menture pelean cabeza a cabeza. Desde el tercero, se acerca con fuerza a King Alfredo. Por la parte externa, en el cuarto, Impetus Sol. En el quinto, intenta acercarse al seis. Cuando van a ingresar ya a la recta final de Go Free Park. Es la primera sabatina. Domina Chef Menture, pero tendrá que contener a King Alfredo. Que corre mucho por la parte central de la cancha. King Alfredo está al pescueso. King Alfredo a cabeza. King Alfredo por la parte externa. Inmenso con Edgar. El tendón Pérez ha pasado a liquidar. Ganó King Alfredo. Segundo.